Bueno, 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 noticia de última hora. Marta Riesco traicionada en Telecinco por Antonio David Flores, Olga Moreno y Rocío Flores. Bueno, pues terribles noticias las que tenemos para la actual pareja de Antonio David después de que se hiciera pública su relación. Parece ser que Marta Riesco se ha quedado sin apoyos y además están saliendo a hablar un montón de gente, sus propios compañeros y gente también de Sálvame. Ahí tenéis el primer titular, Anabel Pantoja carga contra Marta Riesco y desmiente las insinuaciones que ha hecho sobre Omar Sánchez. Parece ser que Marta Riesco, en su condición de colaboradora de periodista, criticó al actual marido, perdón, reciente marido de Anabel Pantoja. Pero no ha sido la única que, bueno, ha hecho estas aseveraciones contra la periodista de Ana Rosa Quintana. Fijaos lo que tenemos. Joaquín Prat da la sorpresa y fulmina en directo a Marta Riesco en el programa de Ana Rosa. Al parecer le ha reprochado a su reportera el hecho de que vaya contando determinadas historias por los pasillos. Historias de las que Joaquín Prat se ha desdicho, se ha contradicho de alguna manera porque ha pedido que hay cosas que él y otros compañeros no necesitan saber. Esto resulta bastante curioso porque hace apenas una semana exigía que la propia Marta Riesco diese explicaciones en el programa donde colabora a raíz de la portada de lecturas que le relacionaba con Antonio David Flores. Ojo, están proponiendo desde la productora de Ana Rosa que Isa Pantoja dé un golpe en la mesa y hable por fin sobre Marta Riesco. Y a eso tenemos que sumar que sus compañeros de redacción, personas como Leticia Requejo, como Adriana Dorron Soro, como la gente de ya es mediodía y ya son las ocho, se desplacen hasta su propio domicilio para hacer conexiones. En fin, yo hay cosas que sinceramente no entiendo. Me parece que hay por ahí una teoría que dice que si Marta Riesco está conchabada con Telecinco para hundir a Antonio David Flores, a mí me parece que es una víctima más en este caso de este culebrón que quieren vender por episodios en Mediaset. Yo sinceramente hay cosas con las que no trago. A mí esto ahora que de repente digan no, no, es que Marta va contando cosas y nosotros pobrecitos no queremos saber nada. Ay, ay. En fin, yo no sé qué opináis. A mí me parece ya que los ataques a Marta Riesco están siendo totalmente excesivos, carentes de argumentación. Y desde luego, en este sentido, yo no puedo decir que lo estén haciendo bien desde Telecinco. No lo están haciendo bien, buscan seguir el culebrón, vender la telenovela por diversos folletines en diferentes episodios y que cada episodio deje abierto un final que dé cabida al próximo. En fin, no sé si lo veis así. Yo para mí no me fío nada de Telecinco y esta es mi opinión. La vuestra la podéis dejar en comentarios, un enorme me gusta, en apoyo al canal, suscribiros y pulsar la campanita. Nosotros nos vemos en los próximos vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.